La detención el pasado mes de diciembre de Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de la COE, volvió a proyectar una imagen pésima del empresario de nuestro país, porque tan solo sirvió para vincular al emprendedor con la corrupción y la estafa. Y volvió a corroborar ese prejuicio tan típico de nuestro país de que si uno es rico es porque es un ladrón o un sinvergüenza. Con ejemplos como el de Díaz Ferrán, será muy difícil encontrar los argumentos para inculcar el espíritu emprendedor entre nuestros jóvenes. Por eso es preciso elegir mejor a los líderes empresariales y hacerles saber que tienen una responsabilidad que va más allá de dirigir sus propias organizaciones. Se trata de que den el paso generoso y definitivo de convertirse en referentes para la sociedad. Y más cuando la esperanza de futuro y la ilusión ya no vendrán de la mano de los políticos, hacia los que la desafección es patente. Tendrá que ser necesariamente el liderato empresarial en que funda optimismo, ambición y pasión. No puede ser que tengamos empresas líderes en sus sectores en el mundo, como el Banco Santander, el BBVA, Telefónica o Zara, y que las personas que las dirijan sean más bien poco conocidas para el común de los mortales. Esa incoherencia oculta una falta de generosidad latente e incluso una complicidad cuando miran para otro lado y no se posicionan ante la opinión pública en temas que afectan al conjunto de la sociedad. ¡Gracias!